Con Claudia Dávalos de Geritage hablamos de la importancia de la hidratación capilar. La hidratación es importante en todo el cuerpo en general, pero lo que a mí me preocupa y me lleva a capacitarme siempre buscando nuevas cosas es el cabello. El cabello necesita estar hidratado, porque si no está hidratado perdemos color en caso de cabellos teñidos, perdemos brillo en caso de cabellos naturales y en los cabellos de los más chiquitos, que también hace falta la hidratación, se enriedan, se cortan y los chicos terminan con los cabellos muy alborotados, terminan cortándole a las nenas, a los nenes no le pueden peinar. En realidad la hidratación la gente cree que es solo para las señoras, pero no, es para toda la familia. En ese sentido, ¿qué ofrecen ustedes? Y bueno, tenemos las hidrataciones comunes, comunes yo le llamo a los baños de crema de siempre, y después siempre estamos buscando nuevas cosas. En este caso tenemos para ofrecer en promoción, por ejemplo, el encerado capilar, que consiste en un baño de queratina y silicona recomendado para los cabellos enrulados. ¿Qué otras opciones? Después tenemos el shock de queratina, que como el nombre lo dice, es un shock de proteínas y componentes que el cabello pierde con distintas cosas, y se le hace en el lavado, se coloca el producto, se brayina y el cabello está recuperado. Después tenemos dos tipos de botox, un botox que es un rejuvenecedor capilar, porque tiene muchos componentes que el cabello va perdiendo con los años, y le devuelve al cabello esa vitalidad que necesita. Y un nuevo producto, que es el botox, es de reparación instantánea, es sin enjuague y es para todo tipo de cabello. Están muy de moda los dibuj cortes, ¿qué son? Bueno, los dibuj cortes son, en realidad, cortes masculinos, por lo general, algunas chicas también por ahí se animan a hacerse, pero acá en nuestra zona más son los varones. Entonces, en esa parte está mi hijo Juan, que es el que se encarga de la parte masculina, y durante todo el año estuvo haciendo capacitaciones en dibuj corte, que es corte con diseño, en realidad. Se hacen distintos tipos de diseño, rayitas, dibujitos, estrellitas. En realidad, esa tendencia trajeron los jugadores de fútbol. Y poco a poco, desde los más chiquitos hasta los más grandes, se van animando a hacerse. Gracias, Claudia. Gracias a vos, Roxana, por permitirme este espacio. Y bueno, un saludo para todas las mujeres en este mes.